¡Suscríbete al canal! 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 Para cerrar con broche de oro, dimos un salto a los 2.300 metros sobre el nivel del mar, el pueblo de Matucana, ubicado en la provincia de Guaruchirí, donde pasa el tren central. Aquí se puede realizar caminatas por los campos y sobre todo las cataratas, pero en ese caso preferimos tomar un pequeño descanso por el campo. La primera vez que estuve allá, esa vaca me quiso morder mis pantalones. En lo personal me pareció gracioso, pero valió la pena. En fin. Eso es todo el recorrido de los lugares de la Sierra de Lima. Hasta la próxima muchachos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!